¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video La historia que aquí se cuenta puede parecer un cuento Pero es nuestra propia historia La historia de nuestro pueblo Y esto es un poco de lo que se trata esta obra que queremos representar Recordar la historia que tuvimos, sobre todo personajes Que no caigan en el olvido Como el rey, el tomás, el mozo, el corto, los juanitanes Y tantos y tantos que han hecho historia Que queremos hacer un homenaje aquí en esta obra Y cómo no El mismo título lo menciona Nuestro famoso escriturio Ya somos muchos los que aquí opinamos Que fue un sitio muy importante Donde se crearon verdaderas obras de arte Gracias al trabajo de la Asociación para la Historia de la Albelda Se va colocando a nuestro pueblo En el lugar que se merece Desde aquí, enhorabuena compañeros Pensar en la historia de nuestro pueblo También me ha hecho reflexionar Sobre lo cómodos que nos sentimos en nuestra rutina Tomamos el café de la misma manera Paseamos al perro por los mismos sitios Frecuentamos los mismos bares y con los mismos amigos Y así vamos tirando Hasta que alguien escribe en nuestro historial La palabra cáncer Y de repente todo cambia Creo que muchos podrán entender Estamos rodeados de seres queridos Que afrontan ese camino Ese reto Esa lucha Con sus dudas y sus miedos Esta obra del teatro Va dedicada a todos ellas y ellos Para todos y todas Que supieron encontrar fuerza en todo momento Esa fuerza que muchas veces nos dan Amigos y familiares Y de pronto comenzamos a apreciar Un poquito más esos momentos compartidos Ese paseo Ese abrazo Esa charla Esa red que no nos deja caer He visto una valentía rodeadora en mi círculo Gracias por la inspiración Gracias por la inspiración Va por ti María Sur Va por ti Jacinto Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Dios que hizo todas las cosas Y de la Virgen de la Virgen de Bueyo ¿Cuál es aquel monstruo? ¿Cuál es aquel monstruo fiero? Que nació de nobles padres Lo parió una madre sola Y de muchas madres sale ¿Cuál será? Ahí es hombre Allí mujer Aquí niño Allí gigante Ahí habla Allí está mudo Aquí es obrero Aquí es obrero Allí Fraile Es más pesado que el plomo Y más ligero que el aire Si nada Sube a los cielos Y de allá al momento se cae Ya lo ahorcan por ladrón Porque el hombre es un don nadie Y si roba teniendo don Le nombrarán como alcalde Está aquí En Albelda Ahora Y al momento está en Panzares Y está en Madrid Y está en Cuba En Poniente Y en Levante ¿Hay quien adivine esta cosa? Pues sepa el que no lo sabe ¿Qué es lo que esto significa? Esto es El Comediante En este pueblo existió Una buena compañía Compañía itinerante Los famosos Cara sucia Familia de comediantes Que llevaron en su carreta Por toda la Rioja su arte Hoy aquí Dejo de ser Otros grandes comediantes Desean Que se rían Lloren Se emocionen Y si al terminar la comedia quieren Pues les aplauden Muchas gracias Quiere público ¡Aplausos! 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 Estás cerca, 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 seguro. Y vamos uno allí, lo primero, que hay luz. Venga, vamos allá más, a ver si nos dejan un sitio para pasar la noche. Pero ya te he dicho que me gustaste. Quiero que nos quieren, ¿cómo te has dicho? No te preocupes, estoy tranquila, confía allí. ¡Ale a la casa! ¡Eh, tranquila! ¡Ale a la casa! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Ave María Purísima! Pecado concebido. ¡Echar aquí! Posada para los tenegrinos. Estamos acostados. Vuelve mañana. ¿Cómo nos partaos? Tranquila. No creo ni una cosa. A que me rompes el cristal y te parto la cara. Tenga caída por el amor de Dios, que no tenemos donde dormir. ¡Ale a la casa! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Estas son horas de llama? Mire, es que estamos haciendo el camino de Santiago y... Bueno, se nos ha hecho muy tarde. El camino va por Navarrete. Ya, pero nos hemos desviado porque la señorita quiere conocer el escritorio del Monasterio de San Martín. Ella es Juliet. Y yo Garzas. Para servirle a Dios y a usted. Es tanto gusto. El gusto es nuestro. Dios Francisco. Él es Lázaro. Tú, Caria. Tú, Side. Pues la señorita es descendiente de Zana del obispo Gotenlasco de Burdeos. ¿Verdad? Quien, según dicen las crónicas, pasó por estas tierras allá por el siglo X para encargar una copia sobre el manuscrito de la virginidad de la mismísima Virgen María. Es niñita del obispo. ¡No! Sobrina lejana. ¡Pero qué bruto eres! Ya se sabe que los obispos no tienen nietos. O por lo menos reconocidos. ¿Qué si yo? Como en Francia son más adelantados. Bueno, venga. Vale, cha-cha. Acompáñalos al pajar. ¿Eh? Y les llevas una rasta de chorizo y un poco de pan. Y que pasen allí la noche. Pero nada de dormir juntos, ¿eh? ¡No! No. Eh, y dame las cerillas y el tabaco que aquí no se ponga. Vale, tranquilo. Por supuesto que sí. Ah, una cosita. No podría ser también con el chorizo y el pan un poquito vino, ¿eh? Sí. Mucha cara tienes tú. Pero... Pero bueno. Le sacas un poco... De... 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 De clarete del jarro, ¿eh? Y hasta mañana. Si Dios quiere, señor Lázaro. Gracias por todo. Gracias, ¿eh? Va, 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 va. Qué bien. Me parecen bajos, ¿eh? Sí, pero... Al principio han muy venido, ¿eh? Pues... Yo me alegro mucho de haber venido. La verdad que tiene... Muy buena pinta este sí. Sí. Mientras tanto, me voy a hacer un par de cigarros. Y si no, luego adentro ya verás como no se ve nada. Pero no te lo sabía, Lina. Calla. Si le he dado una caja de una lata de sardinas tuyas de ser francesa, así no se ha dado ni cuenta. No. Aquí tenéis algo de final. Que tenéis que estar más hambrientos. Hambre. Hambre. Más que un perro atado. Tiene más de hambre. Gracias. ¿Soy novio? No. Somos amigos. Bueno, peregrinos. Los conocimos en Jacat y en el Camino de Santiago. Pero mira juntos. No. Qué guap. Cuanto están cambiando los tiempos. Y lo que me alegro. En Francia, por oídas, creo que estáis más adelantados. Como tenéis república. Bueno, pero... Ustedes aquí tampoco están tan mal, ¿eh? La roja es muy bonita. Sí, pero donde esté la liberté, igual y que fraternité. Nosotros, majo, escuchamos Radio Pirineo. Vamos, Francisco, que mañana hay que madrugar. Que te gusta mucho la chanchara y después no hay quien te levante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! Bueno, yo voy a acostarme. Os podéis quedar aquí un ratito más si queréis. Mi hermano Lázaro está viejo y enseguida se duerme. Y mis hermanas, lo mismo. Así que nada, lo dicho. Hasta mañana. Gracias. Gracias por todo. ¡Ay, qué majo! ... ¿Ahora la estaba tu territory? ¡Ahora esta que Juliete, cuárate. ¡Tiene este chorizo una pinta cojonuda! C начала de esto, tía. Me lo ha puesto hasta queso. ¡Manzanas! Y nero cotones. ¡Dé sizes! ¡De aquí no nos movemos entre días! ¡Balazaje, Julián! ¿Has oído ese ruido? Ustedes eran mis tripas vacías. Te estoy diciendo que he oído algo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis ahí? Venid pa' aquí. No hacéis vivo, ¿eh? Ustedes aquí, ¿no? Yo vivo aquí arriba. Este es mi amigo. Estábamos ahí hablando cuando os hemos ido llegando. Venga, venid pa' aquí con nosotros. Que si os coméis un cachito de chorizo, ¿eh? Podemos echar un traguito de vino. ¿Ves? ¿No? Yo me tengo que irnos pa' casa. Pero no, ¿no? Yo soy Julián. Y él es Garza. Yo soy Soli. Yo Ángel, pero mi mamá ha dado un huevo. Bueno, pues lo he dicho. ¿Tenéis hasta acá? Si queréis, podemos echar hasta un cigarrillo. Sí. Eh... Vosotros... No sé si sois de aquí, ¿verdad? Porque... Tú... Perdóname, pero no te ofertas. Tú eres cristana, ¿verdad? Sí, ¿y pasa algo? No, no. ¿Puedo pasar? Si yo soy un enamorado de ese mundo. Y además, me siento ya tan guapa. Gracias. De todas maneras, en Francia también hay gitanos. Pero gitanos la menos. Pues fíjate... Que a ellas se les da muy bien cantar. ¿Sí? Pues gitanos algo, hombre. Es que... Me da vergüenza. Además, hoy no estoy de humor. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. El que tiene vergüenza, ni come ni almuerza. Viene a mí con esta carita... Queriendo triunfar en Holy. Exacto. Bueno, estoy en ello. ¿Y tú qué haces? Yo estoy de historia. Por eso estamos aquí. Porque quiero ver el escritorio. Interesante, ¿no? No sé si sabéis que el crónico nalvendense escrito por Milcila está en Madrid, en el escorial. Yo no sé nada de eso. Yo sí. Algo tipo de un tema del monasterio que creo que estaba en la Calaustra. ¿La Calaustra? Sí, está eso. Justo aquí debajo. ¿Y nos puedes acompañar a mí? O lo que quede de él. Bueno. Mañana es que son un huevo ya quedaré así. ¿Vale? ¿Queréis? 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 Pues si queréis. Ahí quedamos. Pues muy bien. Venga. ¿Tú vienes? Yo no puedo. No me dejan. Bueno, pues ¿cómo quedamos? Pues... Por la mañana estaré... Estaré abajo, que le froto jugando la pelota. Ah, pues ya está. ¿Se os parece? Sí, sí, sí. ¿Aquí quedamos? Venga. 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 Cline. Venga. . Vamos, vamos, некоторые opiniones. Venga. Vamos, assistir. ¡Bravo! La historia que aquí se cuenta puede parecer un cuento, pero es nuestra propia historia. La historia de nuestro pueblo. Un pueblo lo hace en sus gentes, de día a día, de año en año. Momentos de gran cultura, porque los más son del pueblo llano. Que por su gracia o su arte, siempre serán recordados. Hubo un castillo aquí en La Pella. Y en la otra en el escritorio. Y entre las dos, muchas bodegas, donde la gente de este pueblo, con vino de nuestra tierra, entre canción y canción, se iban quitando las penas. Pues nada, sigamos con la canción. ¡Cállate! 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 Esta noche en paz ya me vea, qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraño y a llorar por los mismos colores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Voy a tener que dejar el chocolate por las noches, yo creo que veo alucinaciones. Joder, ¿y qué marcha que tiene aquí la gente? Madre mía. Tampoco puedes dormir. ¿Dormir? ¿Qué va? ¿Hay aquí más jaleo que en la castellana? Sí, pues en esa cuba de ahí también hay gente. En la cueva, eso es una bodega. ¿Una bodega? Una bodega, sí, donde se guarda el vino de un año para otro y bueno, pues la gente se junta ahí a merendar, a echar un carrito de vino, a la fresca... Ahora entiendo el jaleo. Mira, ¿qué sale? ¡Hala, vamos! ¡Eh! ¡Vamos, camochelo a su olivo! Eso, habrá que recogerse que mañana hay que madrugada. ¿Quiénes son ustedes? Hola, perdón. Somos dos perejitos que vamos caminando a Santiago. Pero, Andalto, ¿no tenéis este coche de vino? Hombre, es que así es una forma de conocer más a fondo sus gentes, su gastronomía, sus costumbres. Aquí me han dicho que hay fama de tener muy buen vino. ¿Vino? ¡Ojo, nudo! ¡Odo! Sácales un porroncito para que sepa lo que os jodame. ¡Marchando! Ahora os volvéis a hacer. Señor Julián, eres la mejor. ¡La mejor! Oye, a mí también creo que se me está haciendo tarde. Bueno. Pero ahora que me den cuenta, si mi marido llevará ronjando dos horas... Bueno, que yo me voy a sacar cuatro olivas. Bien, hombre. Imagino que, o sea, sois peregrinos. ¿Y cómo habéis hecho la habilidad o la parada en este mundo? Pues por conocer el escritorio del monasterio de San Martín. O sea, que veo que tenéis que ser estudiantes. ¿Hasta que le hace falta gente que está por aquí con buena cultura y... ¿Tanto? ¡Cojones! Ella es... Francesa. ¡Ah! Como la tortilla. No me parece a mí mucho pedir. Ya está aquí la sangre de Cristo. A ver ahí. Sí, señor. Lo bueno. Aquí tienes tremenda. Toma. Haz un brindis. Por la juventud del alma. Arriba. Abajo. Al centro. Y para adentro. ¡Aplausos! ¡Ay, tal! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! ¿Qué bien? ¿Qué rico ha de la radio? ¿Vos traje? Eh... Las chicas primero. Pero que yo no sé, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ánimo, mujer! Ten cuidado con este vino de la raposa que es Peleón Peleón, ya se nota ya Con cuatro reyes que vivimos majos Venga, rey, otro brindis Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara Brindo por los que tuve porque ya no tengo nada Brindo por los que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por el alma de la fiesta No es un momento triste, ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, por la música y el vino Brindo por el futuro, por la música y el vino Brindo por el mundo Yo me llamo Julien y usted Tanto gusto. Yo para los amigos, entre los cuales os incluyo, el corto, va a servir a usted. Pues usted tiene mula, pero yo tengo caballo y yo soy hermoso, maja. Bueno, pues que sepa usted, señorita, que el privilegio de ser besado, nada más y nada de menos que por el rey, el rey de Alveda. Viva el rey. Viva. Y yo, la comedianta, la comedianta de la compañía Los Caras Sucia, apodada La Tremenda. Pero no por mi estatura, eh, sino por tener los cojones en esta fria sociedad machista que nos ha tocado vivir. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sincero, gracias, bonita. En tu país estáis bastante más adelantadas que aquí. Pero ya verás como aquí, poco a poco, lo vamos a conseguir. Claro que sí. Y ahora, cántanos una canción de idadesas de tu país. Esta, cantar, cantar, no le gusta, no. Mejor, cantar a vosotros otras de estas, de las vuestras, de aquí. ¡Veis! ¡Arráncate! En la noche, joven, y hay que darle un trago de vino rojo como roja en la sangre. Pues cantemos y bebamos. Sin medida, me echaré el candil, pegamos me echaré. Y beberemos en la otra vida. Venga, bueno. Y habrá bodegas en la otra vida. Bueno, guardemos un trago, un trago bien largo. Por el corazón de las muchachas, que hacen que sea el vino la mejor precepta. ¡Vamos ahí! ¿Qué dicen? Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vuelvo a tu viña, tierra querida. Vuelvo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando, bajo tu parra madura. Y que me entierren al alba. Regaos de vino, mi tumba. Regaos de vino, mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vuelvo a tu viña, tierra querida. Vuelvo a tu viña, tierra querida. Pues quisiera dejar mis huesos bajo el cielo de este pueblo. ¿Qué? Que mi sangre y mis cenizas vuelvan camino del río. Porque, hermano, la vida es hermosa, la verdad. Pero es muy difícil el camino. El día que yo me muera, corrarme. Enterrarme bajo la tierra de este pueblo. Porque el vino yo he devuelto. Y cuando lloren las parras, para que lloren los hombres, habré de mojar las bocas y habré de llenar las copas de mis viejos compañeros. O quizás de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de parra, cuando lloren las guitarras, si veis al vino llorar, dejarlo que lloren sus penas. Dejarlo que lloren sus penas porque en lágrimas morenas. Como nunca de cantar. La vida es un vino amargo, dulces parras compartidas. Que aquel que nada para adentro, se ahoga solito en la vida. Se ahoga solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vuelvo a tu vida, tierra querida. Vuelvo a tu vida, tierra querida. Y recordad, recordad, el día que muera el cantor, no lo enterréis con los muertos, sino debajo de una viña, para que dé vida de nuevo. ¡Sí, se debe! ¡Ahí! Pero qué majo eres, rey. Si no estaría casada, te comía a besos. Pues según has dicho tú, tu marido está roncando. Tú verás. Pero Dios no. Bueno, compañeros, me marcho. Y vosotros, buen camino, marcos. Gracias por todo, señora. Adiós, bonita. ¡Auva! Adiós, capitão. Arreamos, ¿o qué? Arreando que el gerundio. ¿Y quién es ese? Gerundio, uno de entrena. Venga, adiós. Adiós. Pues al final se ha quedado bonita noche. Sí. ¿Va a ser verdad que es un acierto venir a este pueblo? Sí, sí. Totalmente, de acuerdo. Tiene que ser un pueblo muy, muy, muy bueno para vivir, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué, eh, nos acostamos? Sí, pero que corra la idea que se te ve muy contento. Bueno, ya sabes que el vino alegra el camino. Y el espíritu. Hasta mañana, comediante. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Eh, Dios. Ya sé que últimamente igual no me arrimo mucho por la iglesia, ¿vale? Joder, pero ya que estoy haciendo el camino, ya me podrías echar un cablecito, ¿eh? Un cablecito, aunque sea pequeñito, pero, joder, un cablecito, ¿eh? Un caldero de agua es lo que te voy a echar, yo. Bájese, te va a pejar entonces. Perdón. Arreado. Ya, ya, me voy, señor Nazaro. Perdón, ¿eh? Buenas noches. Agüenzos. A ver si voy a estar dormido. Y todo esto es un sueño. El sueño de una noche de verano. Ay, la fe. Te vas a tener que quitar el vino por las noches. Pero es que me sabe tan rico. Bueno. Va a seguir. Aunque... Si todo esto es un sueño, voy a aprovechar y cantarme una de las mías. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encanta las chantas de caras bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero purísimo de corazón. Yo juego baraja y sepa randear. Lo mismo, les tomo tequila, mezcal, yo le entro al plumiguito, también al champán. Lo mismo, les vano un tango que un vals, lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. Y también bailo hasta lo que no se ha inventado. Yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo que si traen a sus hijitas me las cuiden o no respondo. ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero! 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 ¿Qué haces hablando de esta zona? ¡Nada, nada! ¡Lo he dicho! ¡Casar de suelo a su limbo! ¡Al final! ¡Lo pillé! ¡Que se joda! ¡Aventurero! ¡Vagalas! 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 Pero Gautio os habéis metido condenadas. Cuando os coja os voy a medir las costillas con la vara. ¿Qué? ¿Igual os creéis que no me he dado cuenta del viaje que le habéis pegado al queso? Y eso no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa de verdad es que cada vez os gusta más el morapio. Y en cuanto me duermo me pegáis un lancio a la bota. ¡Que se lo anoto en el peso, nenas! ¡Vagalas! 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 Mientras duerme en celamona, yo sigo con la función de contaros una historia llena de celos y de pasión. El domingo de carnavales, la titana se les dio. Fue al baile en el casino. A ver quién había aquí. ¿Quién había aquí? ¿Quiere usted hacerme el favor de decirme, consagro, la gracia que tengo yo? Eres muy buena, angelito, y tienes muy buen corazón. Pero tienes una falta, y es que eres un camelador. Camelas a dos mujeres, y eso te lo digo yo. Una morena con gracia, y la otra rubia como el sol. Cásate con la morena, y serás afortunada. Te deja en paz a la rubia, porque serás desgraciado. Yo seguiré con la rubia, aunque sea un desgraciado. Y con la morena no, aunque sea afortunado. Pues vete con Dios, angelito. Pero vete de verdad. No dejes ningún resquicio por el que te puedas volar. Vete, vete y siga tu camino. Déjame vivir en paz. ¡Vete! 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 Él es lo, hijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por el sustentamiento, y la segunda, por tener juntamiento con hembra placentera, porque otras bestias en una época se juntan por natura. El hombre sin sexo, sin mesura, siempre que puede, quiere hacer esa locura. ¡Sigamos con la función! ¡Sigamos! ¡Ahora parecéis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soledad! ¿Qué pasa? Que me tienes entrañable esperándote. Ángel, esa tarde con los peregrinos, no pude decirte lo que te tenía que ver. ¡Ahora que me tienes en aspas! ¡Lo nuestro termina aquí y ahora! ¡Adiós! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Esperad! ¡Es tan desesperado! ¡Que no te quiero ni escuchar! ¡Tengo paciencia! ¡Escúchame! ¡Tengo que hablarte! ¡Pero si me mata tu presencia! ¿Cómo me puedes pedir el que yo tenga paciencia? ¡Vete! ¡Y déjame a amargura, vivir con tranquilidad! ¿Cómo podré, Soledad? ¡Si me ciga tu hermosura! ¡Si hacia ti aún más me atrae el genio de tu bestia! ¡Como si le dijera ven! ¡Tos lo haces en vez de decirme vete! ¡Ni a sol, ni a sombra me dejas! ¡Soledad! ¿De qué te quejas? ¡De que me mires! ¡¿De qué?! ¡De que me sigas! ¡Aún más! ¡De que me ames! ¿Querás lo contrario? ¡Si, Ángel! ¡Yo no puedo hacer otra cosa! ¿Qué culpa tengo de que se has quitado la hermosa? ¿Cómo no he de armarte a ti si desde que yo te vi mi carne está por tus huesos, Soledad? ¿Por qué no te entre el descanso a la sombra de tu pelo? ¡Te miraré! ¡Te querré mientras la sangre me endere! ¡Mientras la tierra quede un poquito de este ángel! ¡Pues mientras me quede en venas, te voy a poner a tu amor! ¡Existencia de renuncia! ¡Soledad! ¡Soy Soledad que no a mí te compadre! ¡Si todas las soledades fueran como tú de hermosas! ¡Soledad! ¡Deja esa hazaña por este cariño mío! ¡Deja que mi soledad a tu soledad se una! ¡No quiero, por Dios! ¡No puedo! ¡Te necesito, mujer! ¡Soy sed! ¡Y en tus sosegadas corrientes quiero beber! ¡Búscate otra fuente y no pienses más en mí! ¡Lo nuestro no puede ser! ¡Y lo sabes tú también! ¡Es cielo tu corazón! ¡Eso parezco! ¡En el ardiente pecho mío sí! ¡Dame algo aunque sea poco! ¡Que cuando no hay nada, ni lo mucho desagrada ni lo poquito tampoco! ¡No me digas! ¡Porque lo sabes tú también! ¡Que lo nuestro no puede ser! ¡Yo! ¡Tu hijita Ana Morena! ¡Tu payo de toda la vida! ¡Que a mí no me dejarían! ¡Ni tu familia quería! ¡No te alejes soledad! ¡No me llagues! ¡No me huyas! ¡No me sigas! ¡Me desprecias! ¡Me desprecio y que maldigo! ¡Yo te adoro! ¡Yo te ofrezco! ¡Yo te lloro! ¡Soy tan fiel! ¡Soy tan necio! ¡Calla! ¡Que me vuelve loca hoy de tu amor! ¡Calla! ¡Vida! ¡Ponla mi boca en seguida la muertaza de tu boca! ¡Vete! ¿Cómo podré soledad? Si tengo en todas mis penas injertadas las canteras que he echado a mi voluntad? ¡Mi voluntad! Que está a punto de no hacer nada mujer, si tú no le das que hacer de amor. El mío difunto lo llevo en mi corazón. Entonces permíteme niña que se ha aturado a su resurrección. ¿Su resurrección? ¡Jamás! ¡Adiós! ¡Jamás ha de ser! ¡Adiós! 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 ¡Mujer! ¡Si te vas! ¡Seremos dos locidos! ¡Toda la vida de tu raza y, yo a dónde? ¡Adiós! 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 ¡Quizá ese sea mi camino! ¡Quizá ese sea mi camino! Gracias. 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 Sola de brindadecoces, he dormido como huío. ¿Pero si pensaba que tu burra era mancha? Si si no, no me las dio qué no me las dio las duras, me las dio las mujeres... Bueno... vosotros entrad pa adentro para que comáis algo. Eso, vamos para adentro que se prepara el desayuno y unas villanas para el camino. Gracias. ¿Vosotros qué? ¿Le vais a ir al molino? Sí, nos vamos, Lázaro. Venga, vámonos. Bueno, hasta luego. Corto, si tú vamos para que me des media cantadita vino, que me voy mañana para las viniegras en el carromato. ¿Qué pasa? Pero que no parezca otra jena, mujer. Hay que aprovechar ahora, con el buen tiempo, que las cosas se nos están poniendo muy jodidas a los comediantes. Los de Hollywood nos están haciendo polvo. Pero vosotros sois artistas de los de verdad. Sí, pero los gustos cambian. Y la gente también. Ahora prefieren ver a los de Hollywood en foto antes que a la tremenda. Pero yo no. Ya, pero tú no pagas. Bueno, y vámonos para adentro para que me des el vino, que tengo muchas cosas que hacer. Que te vaya muy bien. Bueno, señora. Hasta la tarde. Santos, Santos, ¿dónde estás? ¿Vas a Loli? Aquí terminando de recoger. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te tienes mala cara? Hazte cargo con el disgusto. Vengo con lo de mi hermana Pig. Ay, mujer. Mira, yo soy muy prudente y no te quería decir nada. Pero ya te has empezado y te lo voy a decir. No me paite ni me dio bien lo que la gente va diciendo por ahí de tu hermana. Calla, mujer, calla. ¿Pero qué me vas a contar si llevo todas las semanas sin pegar el ojo? Yo me paso al oír estas cosas. Nunca pensé que lugares tan humildes fuera tanto a la corrupción de costumbre. Pero qué razón llevas. Pero si hasta el mismo clero. Vamos, que a una se le quitaría la devoción si no mirara un poco más arriba. Ay, a mí hace tiempo que se me ha quitado. Así que no me extraña que mi hermano Lázaro, que es tan amigo de los curas, se esté haciendo republicano. Ahora, una cosa te digo, ¿eh? Los hombres son todos iguales. Aquí que en todas las partes del mundo. Porque las jodiendas no tienen mierda. Y aquí, en París. Ya, pero la de mi hermana Pili, que ya no tiene 20 años. Yo no sé a quién la ha podido agarrar. Porque en mi familia siempre hemos tenido buenos ejemplos, ¿eh? Ahí tienes al hermano de mi madre, que fue cura del párroco en Sigüenza. Con el palique que tenía en el cúrbito. Si no se hubiera matado con el carro, hasta las alturas, ya sería obispo. Y la prima tranquila, por parte del padre, que es monja de las adoratrices de Bilbao. Pero no de las arrepentidas, ¿eh? De las otras. Es que hay de dos clases. Con la planta que tenía ese curita. Y ya ves. Perdonad que me entró a meta. Pero no estoy para nada de acuerdo con vosotras. ¿De la doña? Para nada. Pero es que no tiene derecho la mujer a enamorarse de quien le dé la gana. Estoy harta de tanto recato y tanta mierda. Pero con mucha hipocresía. Ya, pero por un chaval mucho más joven que ella. ¿Qué? Pues que además se enciende con la Sole, la gitana. Y eso que sabe a lo que se arriesga. Porque como se entere la familia de ella, lo capan. Bueno, que esté colada por el chaval no me extraña nada. ¿Por qué es tan guapo? Pues que se aguante y no que estamos en boca de todos. Pues que hablen lo que quieran. Lo casco de vida, joder. Mira, mira, Juanita, cómo nos hemos quedado mi hermana y yo por andar con tan dominamiento y tanta historia. Otras, aunque criticadas, han hecho lo que les ha dado la gana. Y creo yo que no les haya ido tan mal. Oye, habla por ti. Que si quien me casó es mejor que yo me dio la gana. ¿Pero qué dices? No te casaste con Zenón porque no tenía ni un puto duro. Y los hermanos no te hubieran dejado. Pero bebía mucho. Pero bien que te gustaba. Además, ¿qué iba a hacer si se mataba a trabajar de sol a sol y por cuatro perras? Y luego a sacar leña de monte para sacar alguna perrilla para poder estar a tu altura. Así que acá la va agotado. En la bodega, a solas, bebiendo del vino barato de Botonio. Putos amos. De esos pocos se habla. Y eso sí que no mira en la edad de sus estudiadas. Porque todos sabemos lo que hay. Pero como se tiene en los cuartos, a callar. O si os he olvidado ya lo de la Dacia. O lo de la Manuela. Que la casaron premiada con el pastor. Sabiendo que el churumbén era cosa de la montaña. ¡Cállate! Escuece, eh. Pero ya me callo, ya. Estoy hecho más ropa. Cuidado, que fuera ahí bien el api. Callar, eh. No le digas de qué hemos estado hablando. Disimula. No te preocupes, tranquila. Yo voy a ver si han terminado estos días de almorzar. Buenos días, no sé, Dios. ¿Qué? ¿Qué tal van esos calladrinos? Y bueno, ya está. Adentro está el almorzado un poco. Precisamente de ellos estábamos hablando. Diciéndole que nos queríamos despedir. Pues por ahí salen, ¿no? Parece. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un almuerzo en condiciones. ¡Buah! A este pasado no nos vamos de aquí, ¿eh? Ya te digo. Pero vamos que tenemos que ver el escriturio. Por lo que quede bien. De todas maneras, no sé mucho que mi antepasado Gotel Lasco tuviese tan buen recibimiento como hemos tenido los hijos. Estamos muy agradecidos. Gracias. De nada, mujer. A ti, maja. Mira, te voy a presentar a dos buenas vecinas. Loli y Piri. Encantada de conocerla. La santo nos ha hablado muy bien de vosotros. Nos han dicho que respa con costela. Sí. ¿Para ahí vamos? Pero estamos muy agradecidos con el trato de nuestro pueblo. Muchas gracias. Sí, sí, de verdad. O sea, ha sido sin duda el mejor trato del camino. Sí. Pues a ver. Bueno, pues vamos, ¿no? Venga. Buen camino, peregrinos. Buen camino, peregrinos. Encantado, ¿eh? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Joder, qué majos. Resorra, pero cuánto nos hemos perdido. Y que lo digas. Cada uno ha de vivir su vida lo mejor que pueda. Y lo que la salud te lo permita es infiljarte demasiado de los demás. Ya, pero estarás conmigo que con tanta dictadura y con tanta guerra nos hemos perdido lo mejor de nuestros años jóvenes. Totalmente. Yo estoy hasta el moño de tanto recate y de tanta censura. Pues sabes lo que te digo. Que a partir de ahora voy a candurrear lo que me dé la gana. Y al que le pique, que se rasque. Pues llevas toda la razón. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su paz, su hembra y vivir en paz. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Puede recuperar tu vida porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duro la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Y ahora te recuperen su vida porque hay libertad, sin ir a libertad. ¡Claro! Ya está. Todos contentos. Que como nos oiga inocente nos va a llamar a la orden. Bueno, sí. Hasta la tarde, vecinas. Hasta la tarde. Con Dios. ¡Venga, vecinas! ¡Venga, vecinas! ¡Venga, vecinas! ¡Hombre! ¡Chaval! ¿Dónde vas? ¿Tan pensativo y con esa cara tan larga? Precisamente ahí batándole vueltas a eso que hablamos de los solucionados, de ir al seminario. Pues allí por lo menos ibas a estar mantenido, bien alimentado, ibas a estudiar y en tu caso una boca menos. Pero con lo que te gustan a ti las mujeres, pues no sé yo, ¿eh? Habrá que probar a ver. Y si no, pues ya sabes lo que te queda. En el campo como tu padre, de pastor y... En ese convento había muchos frailes. Sí, claro que sí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto? Y qué bueno por aquí, ¿eh? Claro, ¿eh? Dios los cría y ellos se juntan. ¡Qué vida! Pues ahora que me ha acompañado Francisco, a donde cree que estaba el escritorio. Y en el paso me venía explicando eso del convento ese que hay a la entrada del pueblo, de los frailes. La francesa se ha quedado en el escritorio. Qué bien habrías estado tú de fraile, ¿eh? Por lo que te gusta tragar y lo que te escuece el trabajo. Precisamente de eso estábamos hablando cuando habéis llegado. De la diferencia que hay entre el clero y nosotros. Mira, chaval, mientras vosotros estáis aquí y no sabéis hacer la O con un canto, allí abajo estudian francés y filosofía, ¿eh? Y están bien alimentados. Cuenta, cuenta. Bien. Allí tienen sus ranjas, sus animales, sus frutales. Luego, las mujeres del pueblo les hacen la comida. ¡Joder, qué chollo! A mí lo que más me gusta es lo del cine, ¿eh? Y que también hacen los frases de teatro. ¡Anda, Yanny! Si te parece que haces poco, te ha trotullado. Ya, pero el tema de la castidad... Claro, qué cabrito. ¿Eh? Te aguantas como lo hemos hecho otros sin ser frailes. Hombre, claro. Bueno, ¿y qué hay que hacer para eso de ingresar de él? Tener el chupe, como para todo. El que tiene padrinos no se ahoga en la pila. De hecho, tengo buena relación con don Santiago, el cura del pueblo. ¿Eh? Pues, a ver si me lo presentas. Antiguamente sí que tuvo que ser un chollo eso de ser monje, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en Alveldar, hubo los mejores copistas de España. Convigila a la cabeza. Tenían hasta hospital para peregrinos. Sí, sí. La vida allá en el monasterio era muy dura. Pero llegó a haber hasta doscientos monjes aquí en Alveldar. Sí. Que más billonas ahora y otros tantos. Pero aquello era otra cosa. Y aquí salieron verdaderas obras de arte. Como el códex vigiliano. Que está expuesto en el escorial. Aquellos monjes tenían tal poderío que cuentan las crónicas. Que incluso no estaba mal visto. Que se aliviaran con alguna lugareña por el campo. No me parece bien, pero... Ya era otra cosa. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si ya lo dice el dicho, ¿eh? Nunca digas, de esta agua no me veré, ni este cura no es mi padre. No. Aquellos... Aquellos fueron monjes de la orden de San Benito. Cuyo lema era... Per cruce et aratro. O sea, por la cruz y el arado. Sí. Pero lo del arado lo dejaban para otros. Bueno. Que... Nosotros nos tenemos que ir a bien al ganado. Lo que te he dicho. ¿Eh? Alegra esa cara. Para toda la solución. Menos para la muerte. Hasta luego. ¡Pueño majo! ¡Pueño majo! ¡Pueño majo! ¡Adiós! ¿Por qué no hablamos con tu amigo el cura? A eso de entrar. ¿Eh? Podríamos hablar. ¿Para qué día de estos? ¿Pero dónde te metes? Que llevo todo el día buscándote. ¡Ah! Aquí hablando con huevo. Pues mire mal que me ha dicho las horas en que estabas aquí. He estado con un cura jovencito aquí del pueblo. Me ha enseñado con toda clase de detalles al Belda. Tomás me ha dicho que se llamaba. Un pozo de sabiduría. Ojalá lo quieras oír. Que... Bueno, que luego ya tengo todo preparado. Cuando quieras nos vamos. Ah... Bueno. Mira... Yo es que... Igual me quedo un poco más. Vale. Vamos a hablar con... Con su amigo el cura. A ver si... Para entrar de fraile. Bueno. Pues... Si nos volvemos a ver... Mejor. Y si no... Ven camino peregrino. Yo espero... Que nuestros corazones se vuelvan a juntar. Vale. Ángel. Si me permites un consejo... Haz caso a tu corazón. Adiós amigo. Y tú Sole... Creo que eres una persona muy especial. Y muy fuerte. Que te... Que conseguirás en esta vida... Todo lo que te propongas. Aunque lo tengas difícil. Adiós compañera. Adiós. 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 Bueno. Eh... Me voy a... A ver si voy al tanto más. Vale. Vale. Venga. Hasta luego. Chancho. Ya estaba en parece, Kero. Si quieres te lo llamo. Vale. Te dichas. Te he visto llorando en el cementerio. Con llanto muy triste, con un rostro muy serio Yo cogí tu mano, fría como hielo Y casi sin voz, te dije al oído Ya sé por qué lloras en el cementerio Tu dolor es grande y bien te comprendo Porque nuestro amor no tiene remedio Sabes que te amo, que por ti estoy ciego Pero me rechazas, sé que tienes miedos Por ese motivo me voy al cundento En el que rezando por este amor muerto Pasaré la vida mi desconsuelo No, no y no ¿Pero qué dices? Lo que oyes, que lo nuestro no puede acabar así Estaba hablando con la chica francesa y creo que tiene razón Hay que luchar por lo que uno quiere Soledad Me dice que todo esto un día cambiará, que tengamos paciencia ¿Y ya? ¿Y mientras tanto qué? Nos amaremos en silencio, a escondidas, como sea Pero renunciar al amor jamás Me dice que podemos ir a Francia Allí se necesita mano de obra Y nadie pregunta a ese raza eres No sabes que feliz naces Eres un sol Además, creo que nuestro amigo Garzas te va a quitar el puesto Soledad, sube pa' casa A la noche te vio en el mismo sitio Te encantaron Gracias Dios mío Te veo, bueno Te veo, bueno Ay amor Me quedo contigo Si me das la elegir Entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Con los siglos Me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das la gloria Si me das la elegir Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos Ay amor Me quedo contigo Si me das la elegir Entre tú y las ideas Porque yo sin ellas Soy persona perdida Ay amor Me quedo contigo Me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Te quiero y te quiero En el espejo De mi habitación Cantaba un niño En camisón Que pese de ocuparse De jugar Me daba solamente Por soñar Y ese niño En las nubes Era yo Y pensaba Toda la razón Que hay dos tipos De gente nada más Los artistas Y todos los demás En las nubes En las nubes En las nubes En las nubes Estas cuatro palabras En las nubes Producen Mamá Quiero ser alquilita Oh mamá Quiero ser alquilita Con pieles lloramos, con tares y capos, estrella sonrista que hace suspirar. ¡Llama! 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 ¡Llama el caraballo! ¡Llama el estenario! ¡Pisará diario! ¡Alfombras de rosas! Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Compréndeme, quiero ser artista. Gracias. Gracias. A mí me gustaría hacer, sobre todo, los agradecimientos, agradecemos mucho a Rosita, la del estanco, que nos ha hecho la venta de todas las entradas, a Fermín, a la chica que nos hizo los carteles, que ahora no recuerdo cómo se llama, y sobre todo, el sonido, que no han venido aquí Jaime y Leire. Quiero que sepáis que este proyecto, que para mí estamos muy contentos de cómo ha quedado, ha tenido sus pros y sus contras y nos ha costado muchísimo, y sobre todo, le tengo que dar muchísimas gracias a una persona que se ha echado todo el proyecto a las espaldas y ha tirado con él. ¡Pan! 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 ¡ Gracias.